Vuelves a mí Llegas al fin pretendiendo mi amor ya enterrado Tú crees que con solo desearlo se apaga el rencor Y que al calor de tus besos tendrás mi perdón Pero ya ves con el tiempo mi ser ha cambiado Como el pasar de los días mi llanto ha secado No sé por qué ahora vuelves no cabes más en mi vida Si ya el lugar que dejaste otro amor ocupo Ya enterrado Ha secado No sé por qué ahora vuelves no cabes más en mi vida Si ya el lugar que dejaste otro amor ocupo No sé por qué ahora vuelves no cabes más en mi vida